Música Esta puta vida me va fatal Para una cosa buena me sale en dos mil mal La naturaleza se confundió al hacerme humano Yo debía haber sido un reptil gusano Quiero ser un reptil gusano y pasar el invierno al etargado Y en verano comer hojas de morera para encerrarme en un capullo de seda Ya olvidé el significado y también la sensación De la palabra satisfacción He recurrido a la ciencia para realizar mi transformación Me han dicho que los adelantos no llegan a la mutación Y yo quiero ser un reptil gusano y pasar el invierno al etargado Y en verano comer hojas de morera para encerrarme en un capullo de seda Quiero ser un reptil gusano y pasar el invierno al etargado Y en verano comer hojas de morera para encerrarme en un capullo de seda ¡Suscríbete al canal!